Sojogi Fractal es el próximo manga de Hajime Isayama en el que se desempeñará únicamente como dramaturgo, que es decir que llevará la historia de este manga que hará en colaboración con Yuki Kaji. Yuki Kaji le dio vida a Eren Jaeger como actor de voz y para conmemorar los 20 años de carrera, se había anunciado que llevarían a cabo este título que será un one shot, es decir un volumen, una historia con un inicio y un final. Muchos pensaron que se trataba de una broma del día de los inocentes, no es así. Ya ha salido este adelanto en el cual Isayama se encargará de desarrollar la historia, pero él no será el mangaka principal, él no hará los dibujos, pero sí se encargará de la historia, la cual es muy similar a Attack on Titan. Tenemos un inicio del argumento y el diálogo en el cual se plantea la siguiente pregunta. ¿Algún día las inteligencias artificiales destruirían a la humanidad? Esto en un claro paralelo con el retumbar de la Tierra y la conexión con Attack on Titan. La inteligencia artificial le responde al humano que no, que no están diseñadas para destruir a la humanidad, sino cooperar con la humanidad y hacer sus vidas más cómodas y eficientes. Ahora, el humano sigue teniendo esta duda acerca de qué pasaría si la humanidad es intentada destruir por una inteligencia artificial. Inteligencia artificial no tiene la habilidad para tener autopreservación, está diseñada para ser controlada por los humanos, por lo tanto no tiene la capacidad de decidir si quiere destruir a la humanidad, a lo que este ser vivo no le cree. Le llama mentiroso. Este humano podría ser Sojogi el protagonista de esta historia, al cual ya se ha publicado el diseño de personaje. Así que Isayama estaría desarrollando lo que estás viendo acá, que es el argumento y dando ideas para los diseños de personajes, pero el manga lo va a dibujar un ayudante suyo, un nuevo mangaka, que irán encontrando a través de un concurso. Y es que todo esto me encanta. Como ya hemos hablado, en los orígenes de Hajime Isayama, a él le encantaba el cyberpunk. De hecho, él participó en un concurso que ganó con un título llamado Heartbreak One. Siempre teniendo esta fascinación por los objetos futuristas y toda esta estética cyberpunk. Así que es muy importante que el mangaka retome estos temas. De hecho, había mencionado que se le complicaba bastante dibujar elementos actuales y es por eso que Attack on Titan se desarrollaba en una era medieval. Pero el adelanto es ese. Hay muchas reminiscencias a Attack on Titan, a pesar de ser una historia distinta. El hecho de la participación de Yuki Kaji y el maestro Siyama conectan el vínculo claramente a Attack on Titan. A pesar de que no tiene nada que ver oficialmente, sí tiene que ver porque lo acabamos de ver en el argumento.